Tus ojos tienen misterio, tu cuerpo está en mi promedio Y aunque lo nuestro no es algo serio, tú me tienes en cautiverio Mami yo estoy loco y tú estás loca, aprendo antes de hacerlo y te provoca Una sobredosis en mi boca, de tu cuerpo adicto como coca Hola, te dedico esta rola, pa' que cuando te sientas sola Y empieces a extrañarme, llamo